Y ella quiere vivir como la campana Tan, 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 tan Yo no puedo salir sin decirle nada porque esto es tan, 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 tan Y ella no descansa en todo el día, llega la noche y sigue prendida En la madrugada que es mi descanso, me llama y me pega mi cabanazo Tan, 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 tan Y ella comienza de tres a cuatro, y enseguida yo me levanto Que se pinta, yo no me lo mato, que se lo aguante, yo canto Tan, 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 tan Y ella comienza la mujer del policía, como la mujer del computador Como la mujer del profesor, que friega y friega todito el día Tan, 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 tan Y ella comienza la mujer del obrero, como la mujer del dinero Que desde hace que a su compañero, comienza que la frega primero Tan, 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 tan Román de Margarita Rodríguez 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 Román de Margarita Román de Margarita Rodríguez Román de Margarita Rodríguez